En este caso, donde nos encontramos en este momento, que es la sucursal de Recope, acá en Ocho Mogo, en Cartago. Los camiones que ustedes ven en este momento en pantalla, gracias a las imágenes de nuestro compañero Steven Arroyo, son transportistas que están aquí desde la una de la mañana de este viernes haciendo fila. Y según nos decían, algunos de los que están más cerca ya de la entrada, todavía podría esperarles a ellos cuatro o cinco horas para poder ingresar a cargar combustible. De verdad que, pues un verdadero dolor de cabeza. Algunos transportistas nos decían que en lo que hacen dos o tres viajes al día, pues ahorita no están, si acaso, realizando apenas un viaje. Y esta es la entrada aquí de Recope. Vamos a movernos un poco para que ustedes vayan viendo cómo la fila se va extendiendo. Incluso llega hasta la Florencio del Castillo. Y de hecho hay unos videos, son muchísimos los transportistas que en este caso, pues, hacen fila para poder abastecerse y cumplir con las rutas. Entonces, ¿qué dice Recope? Más adelante lo vamos a ver, pero ahorita me interesa que ustedes puedan escuchar de boca de los propios transportistas, cuál es la realidad de la situación que se vive aquí, esta problemática que están enfrentando durante estos últimos días. De hecho, aquí vamos a intentar conversar con Don Juan Rodríguez, que es uno de los transportistas. Don Juan, estuvimos hablando ahora, estamos en este momento ya en vivo para Noticias Tribusión. Don Juan, coméntenos primero, cuéntenle a la gente desde qué hora está usted aquí haciendo fila. Bueno, buenas tardes. Yo estoy haciendo fila desde la una de la mañana que llegué. Y ya prácticamente ya son la una y resto. Van a ser las dos de la tarde. Y de aquí estamos esperando seguir. De la fila ahí venimos, sobre carretera, todo. Ya estamos aquí en la entrada de Recope, por el lado de donde entramos a cargar. Y aquí estamos esperando. Ya llegó usted más de doce horas aquí en la fila, Don Juan. ¿Normalmente cuánto tiempo demora usted en venir y cargar combustible? De aquí lo más que hemos durado son dos horas y media. Tres horas, lo más exagerado. Y me decía usted que por la experiencia que tuve ayer, desde este punto todavía le faltan entre cuatro y cinco horas para poder ingresar al plantero y cargar combustible. Así es, ayer como a este, aquí donde estamos, duramos más de cuatro horas sin llegar a la entrada. Y igual duramos tamaño poco. Llegamos adentro, allá a facturación. Ayer los muchachos nos atendieron. Y prácticamente aquí todos los que venimos, venimos con plata, con la boleta que nos pasan los jefes, los encargados. Porque sin esa boleta, adentro es lo primero que te piden. Y todos los que vamos aquí, vamos con plata, como decimos. Porque aquí sin plata no podemos hacer nada. Don Juan, ¿cuál es esa diferencia que hay entre como carga en combustible usualmente, que es un sistema, se supone automatizado, informático, a esta parte manual? ¿Qué es lo que cambia adentro? De la verdad, prácticamente lo que cambia es que con nosotros ya hemos ya la boleta. Ya el compañero adentro, el de facturación, ya creo que la pasa a oficinas centrales. Y de oficinas centrales ya la mandan al banco y vuelven otra vez, es como una cadena. Se vuelven a devolver otra vez todo y ya nos dan el visto bueno. Entonces ya ellos comiendan una factura, es manual. Y es, ahí yo ando una. Y es prácticamente lo mismo. O sea, lo único atraso es que ellos tienen que estar verificando de que en verdad esté lógicamente la plata, ¿verdad? Eso es más que todo el atraso, que ellos puedan corroborar que lo que se va a cargar ya esté pago, por así decirlo. Exactamente. Eso es lo que está atrasando, nada más. Porque ellos con la carga es igual, estamos cargando a los tres productos de una vez. No es que están cargando uno y luego cargan otro y luego cargan otro. No, cargamos los tres productos, la regular, la super y el diésel, a como se carga siempre. Lo que estamos atrasados, que se está atrasando, es con la facturación. Don Juan, normalmente en el día, ¿cuántos viajes hace usted? Dos viajes, dos viajes. ¿Y con esto están saliendo apenas...? Eh, imagínate, ya llevamos más de doce horas y ni un viaje hecho. Bien, don Juan, la última pregunta. Dice Recope que están atendiendo más cisternas de los que normalmente atienden a los diferentes planteles y hay una incertidumbre de desabastecimiento de combustible. ¿Cree usted que están viniendo más transportistas de lo habitual? No, la verdad que no, porque yo ya, digamos, que de ayer, que entré a las dos de la mañana, digamos, al día de hoy, somos los mismos, somos los mismos, los mismos compañeros que nos vemos todos los días, somos los mismos. Somos los mismos, la verdad. Y yo veo que, digamos, lo que está atrasando es un poco la cuestión de la facturación, pero sabemos el por qué es y todos somos los mismos, la verdad. No veo ninguna diferencia y también están diciendo que habemos varios choferes que estamos dándole campo a otros compañeros que vienen. Bueno, en el caso mío, de la empresa donde yo trabajo o de la empresa compañero que yo adelanto atrás, de no vamos a aguantar, la verdad. Y eso no ha pasado, la verdad. En ningún solo momento nadie se ha venido, como dicen vulgarmente, a brincar de la fila. Todos vamos, como dicen, como la fila india, uno atrás de otro, despetando el campo de cada persona. Bien, muchísimas gracias, don Juan. Lo dejamos aquí para que, bueno, continúe la espera. Mientras tanto vamos a mostrarles un poco más de la fila y les voy a ir dando datos que, según Recope, es la atención que han tenido en las últimas horas de cisternas. Por ejemplo, dice Recope que en la terminal de Moín, en promedio atienden 80 cisternas al día. Sin embargo, solamente el 28 de noviembre atendieron 126. Esos son 46 cisternas más. En el Alto, normalmente atienden 100 cisternas. Y el 28 de noviembre atendieron 129. Esos son 29 cisternas más. En La Garita, uno de los más grandes, pues atienden 110 regularmente. Ayer atendieron un poco menos, 77. Y en Barranca, usualmente atienden 70 en promedio. Y ayer atendieron 86. Y recordemos también que el horario de carga de combustible está ampliado por la misma situación, por la misma crisis. Ahora, hablamos nuevamente del desabastecimiento que algunos tienen por incertidumbre, si se dará o no. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones de doña Carla Montero, quien es la presidenta ejecutiva de Recope y quien explica la situación que se está viviendo y sobre todo, hace ese importante llamado a que se cuenta en este momento con el combustible suficiente para dar abasto con la carga de los cisternas. Costarricenses, el día de ayer sobrepasamos el promedio de ventas diarias, a pesar de que nos encontramos realizando ventas de forma manual. Solo en Moín atendimos 126 cisternas, en el Alto 129, en la Garita 77 y en Barranca 86. Y se preguntarán, ¿por qué se atendió más ayer que durante días normales? Precisamente porque ante la incertidumbre, los usuarios han comprado más. Y aquí cabe el llamado, conserven la calma, tenemos combustibles para todo el país. Todas nuestras terminales cuentan con tanques y esferas de gran capacidad que conservan muchísimo producto y seguimos recibiendo barcos con producto como es habitual. Las filas de camiones persisten porque los empresarios han tomado medidas previsivas para evitar atrasos. En cuanto al incidente en los sistemas, nuestros equipos siguen trabajando arduamente, ahora con el apoyo de expertos provenientes de Estados Unidos que llegaron al país el día de ayer. Aunque hemos logrado restablecer algunos de ellos de manera gradual, continuaremos operando de forma manual hasta garantizar plenamente la seguridad. Bien, esas son las declaraciones de doña Carla Montero, la presidenta ejecutiva de Recope, la que asegura que se ha estado atendiendo más cisternas de los que normalmente reciben en las estaciones y que, aunque sí se reconoce que es un poquito más lento el sistema, pues no hay problema ni tampoco se espera que haya desabastecimiento de combustible en ninguna de las estaciones. Vamos a seguir conversando con algunos de los transportistas que están aquí. Aquí me encontré a don Daniel. Don Daniel, bienvenido a Noticias Tribisión. Muchas gracias. Don Daniel, cuénteme, ¿de qué horas está usted acá en la fila? Bueno, prácticamente, bueno, desde el día de hoy, una y media de la mañana, ya tenemos varios compañeros aquí días que tenemos que venir a dormir. Salimos en la noche, tal vez con un solo pedido, un solo cliente. Vamos, descargamos y volvemos a venir a la fila, a dormir aquí en los camiones, ¿verdad? Sin ir a nuestros hogares, sin prácticamente, un poco de aseo personal hasta que lleguemos a la parte de atrás del recope, que es donde hay un baño para el aseo personal, ¿verdad? Don Daniel, ¿desde cuándo se está viviendo esta situación aquí en la fila? Prácticamente desde el miércoles, en horas de la mañana, como tipo siete y media de la mañana. ¿Cuántos viajes hace usted normalmente en el día, don Daniel? Eso es dependiendo de la semana. A veces sí hay días que puedo sacar tres, cuatro viajes, hay días que son dos viajes, ¿verdad? Pero esta vez, sí, solo uno. ¿Cuánto le afecta eso en cuanto, por ejemplo, a la economía y tal vez al acomodarse usted también, obviamente eso le afecta? Claro que sí, bueno, en lo personal, bueno, estar con la familia, que eso no tiene precio, ¿verdad? Estar con la familia en el hogar de uno. Bueno, en lo que es los clientes, pues sí se desabastecen un poco. Uno lo que hace es, pues, bueno, llevarles, abastecerles un poquito a cada cliente para que ellos puedan tener combustible, ¿verdad? Más que es de transporte público en los que yo les estoy llevando el combustible, ¿verdad? Eso le iba a preguntar. Dice la presidenta de la COPE que no se preocupen, que no va a haber desabastecimiento. El problema es que mientras ustedes están en la fila, el consumo va desgastando y vaciando los tanques y las cisternas donde sea que ustedes se entreguen. Correcto, correcto. O sea, ella dice que en este caso no hay que preocuparse, pero ciertos, ¿qué te puedo decir?, autobuseras, transportes, ellos sí se desabastecen. Hay ciertos clientes que me han dicho, no, Dani, mejor avísame por si tengo que ir a la estación, a la bomba, a poder echar combustible para los buses, ¿verdad? Ya me ha pasado, ayer me pasó mucho porque aquí, como te digo, que llevo ya 12 horas, 13 horas de estar aquí. Entonces es un poco difícil también para los transportistas. Y, don Daniel, desde este punto que realmente no estamos tampoco tan lejos de la entrada del COPE, ¿cuántas horas cree usted que le faltan para entrar? Mira, de aquí a este punto, que ayer estaba, tal vez pueda ser unas de 4 a 6 horas, dependiendo, dependiendo de cómo se maneje el flujo en recopio adentro, digamos, en lo que es la facturación, porque todo es manual, que tienen que comprobar en oficinas centrales, con el banco, que el banco se devuelve para decirle a oficinas centrales que sí tiene el depósito, que sí encontraron, que sí yo llego y no han encontrado. Sinceramente siento yo que es un enredo entre el recope y el banco. ¿Verdad? ¿Y usted, don Daniel, a dónde lleva el combustible? Ahorita, bueno, más tarde, esperemos que pueda cargar hasta dónde lo lleva. Mira, son varios puntos. Ahorita, como le digo, yo esteso a los clientes un poquito. Digamos, ahorita tengo que llevar a Higuito Desamparados, tengo que llevar a Coyol de Alajuela, tengo que llevar a Coronado. Entonces, un poquito para cada uno. Y hay que hacer toda esa ruta, toda esa vuelta y volver a la fila, porque no saben en qué momento eso se puede terminar. Correcto, como te repito. Imagínate que ayer, igual, yo llegué aquí a las 2 de la mañana, entré a las 9, no, perdón, sí, a las 9 de la noche estaba yo entrando en el portón del recope, se facturó, salí aquí a las 10 y media para ir a repartir a Higuito Desamparados, Paso Ancho y Coronado. Y volver nuevamente a la fila, porque si no, imagínate, los compañeros no van a dar con el combustible. La última, don Daniel, cuando no hay este tipo de crisis, ¿cuánto hora está haciendo la carga de combustible adentro? ¿Adentro o afuera? ¿En total, el promedio? Mucho, dos horas, tres horas, por ahí es un promedio. Muchísimas gracias, don Daniel. Vamos a, tal vez para seguir aquí con nada más para que ustedes puedan ver, a este punto ni siquiera hemos llegado a la Florencio del Castillo, todavía faltan algunos metros, y ya ustedes pueden observar que todavía hay muchísimos camiones, y sobre la ruta número 2, la Florencio del Castillo, hay una larga fila, vamos a ver si nos da tiempo de llegar, para que ustedes vean, en serio, que, pues, es preocupante. Son más de, promedio, 15 y 18 horas que están esperando los transportistas para poder cargar combustible, y de 24 horas que tienen un día, pues, prácticamente tienen seis para hacer rutas de abastecimiento, que son bastante largas, y cada uno, pues, tendrá sus clientes, y, por supuesto que, eso cada uno verá como arma la logística, pero, por supuesto que esto está afectando muchísimo a los transportistas, que, pues, ahora tienen que hacer largas filas para poder abastecerse de combustible. Acá desde Ocho Mogo, en la información que tenemos a esta hora, con la crisis que están viviendo los transportistas de camiones cisternas, que esperan entre 15 y 18 horas para poder cargar combustible en las oficinas de recope, luego de que un hackeo en los sistemas informáticos de esa institución provocara, que ahora tenga que hacerse toda la operativa de forma manual. En un trabajo en cámaras de mi compañero Steven Arroyo Viviana, usted tiene más información en el estudio de Noticias Tribisión. Muchas gracias, Alejandro, por esta amplia información.